El Chico Fantasma Y todos los expistos Vamos a bailar sabroso en la música salsa El Chico Fantasma Escucha la letra, raza Sé que no debo quererla Ven, nos amanece El Chico Fantasma Sabroso Sé que es un río claro Oye, qué bonita rosa escucha En mi desierto Y sin embargo Debo morir Para mi son Y sin embargo Me aferra la oscuridad Sé que no debo quererla Sé que no debo adorarla Pero mi corazón Todo el barrio en la coyuntura Es el barrio 40 esta noche Que importa la razón Que importa la razón Oye, qué bonita rosa es Cuando no llega el amor Artesanas de la salsa Oye Y mi hermosa La que se robó mi corazón Esta noche El Chico Fantasma Ese soy yo Sabores, sabores Sé que su piel es abrigo Para mi cuerpo Todo mi bandera Producción es fe Y sin embargo Esta noche especial para ustedes Y de un adiós glacial Sé que ya es la palabra Estos son de sanos de la salsa De mi silencio Eso es que no baila el infeliz Sin embargo Debo ahogar mi voz Sé que no debo quererla Sé que no debo adorarla Pero mi corazón Es más fuerte que yo Que importa la razón Que importa la razón Cuando no llega el amor La banda chingona La banda civilizada hoy Sabe bailar sabroso La música de casa Esta noche especial Oye Sé que no debo quererla Si de un adiós glacial Quiero Y su fiel es abrigo Para mi cuerpo Pero antes de tenerla Me hago en silencio Sé que no debo quererla Si de un adiós glacial Por que ni siquiera la conozco Y la rata no sabe Pero no puedo dejar de amarle Y mi chamanca el penche Y el sabor de lo negado Y la nueva realización Esos maritos de vino Son mis aijados El chino Más, boata, es la carne ¡Más, boata, es la carne! Más ¡Gracias! ¡Gracias! La noche de hoy ¡Acá! Sé que no debo quererla y sé Esta noche he conchado para ustedes ¡Mi gente hermosa! ¡Acá! Sé que no debo quererla ¡Hermosa, Jens! Sé que no debo adorarla ¡Mi gente esta noche! ¡Todo mi corazón! ¡La domina y de la ciudad de Cerdán! ¡La gloria de esta noche! ¡El Chico Fantasma! ¡Qué importa la razón! ¡Cuando nos llega el amor! ¡Alejando! ¡El Chico Fantasma!